Y lo asegura el candidato a senador por el Partido Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo, aunque realmente fue inscrito por Morena, pero realmente sus raíces vienen del Partido Verde. Es, pues, el ahijado de Jorge Milio González Martínez, el niño verde. Es el candidato a los verdes, porque realmente Quintana Roo está gobernado por el Partido Verde. Mara Lezama es del verde. Ana Pati Peralta es del verde. Chepe Contreras, aunque tuvo que ponerse de guinda, también es del verde. Viene del PRI, pero del PRI verde. Y así. Diego Castañón es del verde. Todos son del verde. Pero pintados de guinda porque les conviene. Bueno, pues como dicen en Yucatán, Eugenio Segura no encuentra su esquina. Y no encuentra su esquina porque a donde va todo mundo le reclama. No solo lo rechazan, porque de entrada hay paisanos que son reacios a la salamería. Le reclaman todo lo mal que existe en el gobierno de Mara Lezama. Porque saben que viene de ahí. Le reclaman porque no hay calles, le reclaman porque no hay luminarias, le reclaman porque está la basura, le reclaman la inseguridad, le reclaman todo. Por eso sus boletines y sus recorridos están llenos de propuestas que tienen que ver básicamente con un asunto de la presidencia municipal. Ni siquiera lo identifican como senador. Digo, ya sé que es candidato, pero quiere ser senador. Ni siquiera así lo identifican. Hay realmente un gran rechazo a la candidatura de Eugenio Segura, pero es un rechazo natural. Un rechazo que no puede él soslayar porque simple y sencillamente los quintanarruenses ya están hartos, por no decir estamos, de gente como Eugenio Segura, que representa más o mejor dicho, lo peor de lo mismo. Eugenio Segura, es el candidato de los verdes, es el candidato de la mafia verde y es de llegar al poder un peligro para Quintana Roo. Soy Jonathan Estrada para Grupo Contrapunto, Cancún Channel, Contrapunto Noticias y Chetumal TV.